Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Traigo muy buenas noticias, sobre todo para aquí, para España. Y es que otra marca ha decidido bajar el precio de su vehículo eléctrico. Digo su vehículo eléctrico porque de momento solo tiene uno completamente eléctrico, 100% eléctrico. En este caso es Toyota. Y su modelo, lo voy a leer porque el nombre que me lo han puesto, BZ4X. Bueno pues, Tesla... ¡Uy, Tesla! ¡Toyota! ¡Toyota! ¿En qué estaría yo pensando? Toyota ha decidido bajar el precio de este vehículo y además con una bajada bastante importante. De momento, os digo, aquí en España tiene dos versiones. Una con un único motor que serían 204 caballos y otra tracción total con dos motores de 218 caballos. La batería pues es la misma, son 71,4 kWh. Hora que le da, pues, al que tiene un solo motor, 512 kilómetros de autonomía, mientras que el tracción total se reduce hasta los 461 kilómetros. ¿Vale? Esto es la autonomía. Y ahora, ¿cuánto es lo que ha bajado Toyota el precio de este vehículo? Bueno, pues en los dos modelos le ha bajado 7.990 euros. 7.990 euros de golpe, quedándose, bueno, pues el de un solo motor, pues en 42.000 euros y el tracción total a 45.000 euros. Esto, lógicamente, le va a hacer que sea más atractivo el precio de estos vehículos, ¿vale? Se quedaba, de verdad, que bastante descolocado y muy caro para el vehículo que era. Pero bueno, ya con esta rebaja, ya algo más atractivo se hace y vamos a ver si, bueno, pues aquí en España las ventas de este vehículo se animan y tienen más. Porque actualmente las ventas son poquitas. Voy a buscaros el dato de las ventas, pero son poquillas, ¿vale? 204 unidades. En 2003, ¿eh? En todo el año. 204 unidades todos los 2003 aquí en España. Porque como ya veis, no son buenas. A ver si con esta rebaja y unas posibles futuras rebajas, pues bueno, se anima la venta. Vamos a ver qué pasa. De momento, ¿qué opináis? Abajo, caja de comentarios, como siempre. Y recordad que si puedo, mañana os veo. Hasta mañana.